para implementar soluciones, y es la gran oportunidad de mirar a emprendedores locales. En DigitalBangLA.com, ahora el 8 de noviembre viene el DigitalBang de Argentina de nuevo, por segundo año consecutivo lo hacemos también acá, llevamos más de 25 DigitalBang, así que están todos invitados, los esperamos ahí. Hemos hecho hackatones también para mover la conciencia, el año pasado hicimos la hackatón del Ojo Galicia, la hackatón del BCI, la hackatón del BNB en Bolivia. Este fin de semana hicimos la hackatón de estudiantes con el Banco Santander en Chile. Esto es lo que está ocurriendo hoy día en Latinoamérica, la colaboración. Fíjense esta solución que ganó el DigitalBang de Bogotá este año, se llama Comparte. ¿Y qué es? Yo tengo 200 dólares para invertir y no puedo.